Alerta de la isla del mar de los siete colores. Senadores que sesionaron en San Andrés llamaron la atención del gobierno nacional para frenar la sobrepoblación que está afectando la salubridad, el empleo y la seguridad en el archipiélago. El Senado en las regiones. San Andrés es considerada una de las islas más hermosas del Caribe. Diariamente la visitan en promedio 2.500 turistas que desean disfrutar del mar de los siete colores. Pero a pesar de su belleza, San Andrés hoy presenta una sobrepoblación. Según autoridades locales, la isla tiene capacidad para albergar a 70.000 personas y a la fecha hay más de 100.000. La medida poblacional es de 42 personas por kilómetro cuadrado. Aquí en San Andrés se estima que hay 5.000 personas por kilómetro cuadrado. La sobrepoblación afecta además la prestación de los servicios públicos. No hay agua, no hay alcantarillado para todos. El acueducto es muy deficiente. La conectividad a internet es deficiente y conseguir empleo, dicen los raizales, es muy difícil porque quienes llegan del interior se quedan en la isla. El internet es intermitente, para subir una foto a veces duramos hasta tres horas. La verdad es que cada día el ingreso no alcanza para nada. Ante esta problemática, senadores aseguraron que adelantarán una sesión de control político de la Comisión de Ordenamiento Territorial para buscar respuestas. Pero además hay que pensar en cómo se adapta este territorio a cambio climático. Todo eso se tiene que hacer enmarcado en una realidad cultural. Para los sanandresanos, el gobierno nacional debe invertir para que la isla siga siendo considerada un paraíso en el Caribe y así evitar que la sobrepoblación cause daños en manglares, humedales y sistemas acuíferos. Gracias. 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 Gracias.